Música Hace 43 años el padre Alcés Temión formó en la parroquia San Juan Bautista el grupo Scout que el pasado 23 de noviembre festejó este aniversario con una misa en acción de gracias y una sencilla reunión de camaradería. El grupo a través de los años ha congregado a niños y jóvenes que se forman y educan en la naturaleza y el servicio en una entrega a Dios y a la Iglesia de los dones recibidos y de su tiempo. La idea es la de ser mejores cada día y que se refleje en un mundo de mejores valores con un siempre listos en todas las circunstancias de la vida.